Acabamos de firmar un convenio muy importante con todas y cada una de las entidades financieras que operan en nuestra comunidad autónoma y que por lo tanto tienen relaciones financieras con el medio rural, con agricultores y con ganaderos de Castilla y León. Este convenio permite garantizar esa financiación al 100% en avales por parte del Ministerio y en intereses por parte de la Junta de Castilla y León en todos aquellos préstamos que pueden solicitar todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León, todos sin excepción porque la previsión es de afectación por cualquier inclemencia vinculada a la situación que hemos vivido durante este año, sequías, heladas, pedriscos, cualquier situación y al final es cierto que no todas las zonas están afectadas por igual, no todos los cultivos están afectados por igual, pero consideramos que el campo necesitaba un esfuerzo adicional, es una situación excepcional y por eso se habilitan medidas excepcionales de hecho siempre que ha habido sequías de este calado se han zonificado las zonas afectadas y se ha determinado que agricultores y que ganaderos podían acceder. En esta ocasión, insisto, los 40.000, más de 40.000 agricultores y ganaderos profesionales, es decir, que sus rentas hasta más del 50% derivan de la agricultura y además tienen seguridad social vinculada al sector agrario pueden solicitar este tipo de préstamos. Se trata de préstamos, además, no sólo financiados al 100% para agricultores a título principal, agricultores profesionales, como decíamos, y que tengan suscrito seguro, sino también avalados por el Estado y financiados en los intereses al 100% por la Junta de Castilla y León. Quienes no tengan suscrito seguro irán al 50% o quienes no reúnan estos requisitos al 100%. Si bien se ha habilitado una posibilidad y es que hasta mediados del mes de octubre puedan suscribir cualquier tipo de seguro agrario, todos los agricultores y ganaderos que suscriban seguro, algún tipo, el que sea de seguro agrario, antes del mediados del mes de octubre, podrán acceder también a este 100% de bonificaciones en avales y en préstamos en cualesquiera de las modalidades que ahora explicaré. Es cierto que, además, queríamos ampliar a todos los sectores, queríamos ampliar a todo tipo de cultivos. Por eso, precisamente, a los préstamos que ya veníamos trabajando, de hasta 40.000 euros con un año de carencia y hasta 80.000 euros en determinados cultivos, en determinadas zonas, como era el Bierzo o en determinados colectivos, como eran los jóvenes, e intentar más carencia, hasta 10 años incluso se ha conseguido, se suma un nuevo modelo de préstamo de hasta 60.000 euros con 5 años de amortización y 2 de carencia. Por lo tanto, préstamos muy importantes, en cuantías muy importantes, insisto, financiados al 100% tanto en las garantías como en los intereses por las administraciones públicas, el Estado y la Junta de Castilla y León. Estos préstamos, además, pueden llegar a cultivos a los que hasta ahora no tenían posibilidad. Hay instancias, precisamente, de la Junta de Castilla y León. Las diferentes reuniones que mantenemos con el Ministerio cubren prácticamente todos los cultivos. Estos préstamos de hasta 60.000 euros llegan al sector del vino, llegan al lúpulo, importante en la provincia de León y que no estaba contemplado, pero también a la apicultura y a todo el cultivo extensivo, es decir, al cereal y a lo que realmente está afectado en Castilla y León. Por lo tanto, tres modalidades de préstamos, hasta 40.000 euros con un año de carencia, 5 de amortización, incluido este de carencia, hasta 60.000 euros, 5 años y 2 de carencia, y hasta 80.000 euros, 10 años y 1 de carencia. Por lo tanto, un abanico de posibilidades muy importante que se pone esta mañana al servicio del sector. Estos préstamos podrán ser solicitados hasta el 21 de septiembre. Por lo tanto, está abierta ya la posibilidad de solicitar préstamos y lo que hemos acordado con las entidades financieras es dejar abierta la posibilidad, incluso como hicimos en nuestra orden, de que si se amplían las posibilidades por parte del Ministerio, se pueden ir adoptando estas medidas. De hecho, estos préstamos de hasta 60.000 euros aún no está publicada a la orden en el boletín del Estado, pero ya se contemplan las posibilidades por parte de la Junta de Castilla y León. A este paquete de medidas muy importante, que van a suponer en torno a los 920 millones de euros de liquidez para el sector, es un cálculo aproximado el que estamos haciendo, lógicamente, se suman dos iniciativas que quiero agradecer especialmente a las entidades financieras, como son el anticipar la PAC entre el 80 y el 100% durante tres meses a sus propios clientes en condiciones muy preferenciales o preferentes y unas condiciones muy favorables e incluso anticipar las cuantías de agroseguro si fuera necesario, teniendo en cuenta que Castilla y León es la comunidad autónoma donde antes han empezado las valoraciones a instancia nuestra y que en este momento de las tasaciones realizadas en las que no hemos tenido conocimiento de ninguna situación excepcional ni de ningún problema, pero estamos pendientes de ello. Los 190 millones que en este momento están previstos, están tasados a nivel nacional, 150 prácticamente son de Castilla y León y empiezan a pagarse mañana. Por lo tanto, estamos hablando de una agilidad a la que la Junta ha demandado y a la que Agroseguro ha dado respuesta. Aún así, las entidades financieras, insisto, también han planteado el poder anticipar si fuera necesaria las cuantías de las tasaciones de Agroseguro, teniendo en cuenta que estamos en pleno momento en el que todavía no tenemos todas las valoraciones. La semana pasada, por desgracia, hubo pedrisco en algunas zonas que habrá que evaluar y habrá que valorar. Es muy pronto para hacer valoraciones en algunos sectores todavía, como el vitivinícola, pero bueno, era bueno allí donde realmente ya se podía hacer la tasación que estuviera hecha y en este momento son 147 millones de euros los que Agroseguro ya ha determinado que va a pagar agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma. Por lo tanto, muy importante es el paquete de medidas que hoy se ha firmado con todas las entidades financieras, lo quiero agradecer especialmente porque son todas las que están implantadas en Castilla y León y por lo tanto era importante que los agricultores y ganaderos tuvieran donde tuvieran la relación financiera con la entidad que fuera pudieran acceder a este tipo de ayudas. Estamos hablando de 920 millones de euros de liquidez con los que se dota el sector más esos anticipos de la PAC que pueden suponer otros 720 millones de euros además de todas las medidas de ahorro impositivo, de ahorro de gastos incluso la convocatoria de ayudas de mínimis directas al sector ganadero que se publicaron el lunes pasado. Por lo tanto, un conjunto de medidas muy importante para ayudar al sector que tenemos la firme convicción de que va a ayudar a tener esa liquidez que necesita para iniciar la próxima campaña y además estaremos muy pendientes. Mañana por la tarde tenemos Consejo Regional Agrario y plantearemos la creación de una comisión de seguimiento para si hay algún caso que hay que analizar especialmente o si hay alguna circunstancia que en este momento no se conoce porque no está cerrada la campaña, pues poderla abordar en relación permanente con las OPAs como no puede ser de otro modo pero ya específicamente en una comisión vinculada al seguimiento de las medidas de la sequía. Gracias por ver el video.